Llevo días pensándote, solo aquí deseándote y no sé si tú te sentirás igual Porque yo te veo como más que una amiga y no sé cómo tú responderías Si te digo cuánto tienes, love, que tú eres mi mayor deseo Que sueño que te toco y me pones loco cada vez que te veo Si te digo cuánto tienes, love, que tú eres mi mayor deseo Que sueño que te toco y me pones loco cada vez que te veo Baby, me tienes loquito a mí, tú no me miras así Y por más que quieras no puedo evitar Mira cómo yo te miro cuando tú me pasas Quieres decirte lo pero no hago nada Ni miedo que me digas que no Cuánto quisiera que sea Hoy yo te veo como más que una amiga y no sé cómo tú responderías Si te digo cuánto tienes, love, que tú eres mi mayor deseo Si te sueño que te toco y me pones loco cada vez que te veo Si te digo cuánto tienes, love, que tú eres mi mayor deseo Si te sueño que te toco y me pones loco cada vez que te veo Como quisiera decirte que yo no te veo como amiga Que me paso todos los días pensando en usted Y no sé por qué no digo nada Si muero de ganas de hacerte mía Todo te lo daría Si solo dejaría sentar Baby, te quiero confesar Llevo días pensándote Solo aquí deseándote Y no sé si tú te sentirás igual Porque yo te veo como más que una amiga Y no sé cómo tú responderías Si te digo cuánto tienes, love, que tú eres mi mayor deseo Si sueño que te toco y me pones loco cada vez que te veo Si te digo cuánto tienes, love, que tú eres mi mayor deseo Si sueño que te toco y me pones loco cada vez que te veo J, J, Karima Little Genie Dímelo, dímelo ya, mamá Dímelo, dímelo ya, mamá Dímelo, dímelo ya, mamá Dímelo, dímelo ya, mamá Dímelo ya, mamá